Soy un extraño para ti que pasa sin decirte nada Soy un extraño para ti, soy alguien que va de pasada Estás muy lejos de saber que puedo realizar tu sueño Estás muy lejos de notar el fuego que se esconde en mí Es un momento nada más que pudo transformar la vida de los dos Es un momento nada más que pudo ser de tanto amor Soy un extraño para ti que pasa sin decirte nada Soy un extraño para ti que nunca volverás a ver Soy un extraño para ti Que pasa sin decirte nada Soy un extraño para ti que nunca volverás a ver